Ahora pasamos al este de la República Dominicana, San Pedro de Macorís, donde en el mercado de esta localidad se está presentando una situación de extrema insalubridad, a tal punto que los gusanos andan en las aceras mezclándose con las mercancías. Freddy Febles estuvo por ahí, hizo el recorrido y nos muestra las desagradables imágenes. Los gusanos invaden el mercado de San Pedro de Macorís. Literalmente está lleno de gusanos el mercado de esta ciudad por falta de higiene, tanto del cabildo como de lo que allí venden. Recordamos que el año pasado el mercado de la ciudad de Las Romanas fue cerrado por proconsumidor por falta de higiene. Muchas gentes de aquí agradecerían que este ministerio se dé la vueltecita por esta ciudad. Clientes del mercado opinaron lo siguiente. Eso viene, que lo tiene el presidente, una cosa que completamente insólita, fíjate como, eso también es cito de gusanos que cubre y sube hasta la acera, sube hasta la acera, la calle. Y eso viene, que cubre el contén entero, una capa de gusanos completamente que cubre el contén entero, una cosa que es donde es un mercado, el mercado de la ciudad. Bueno, este mercado es lo que es una suciedad. Aquí cada vez uno no puede venir con el bajo apoyo, con todo lo que hay un bajo grado. Es decir que no sé lo que van a hacer, pero hay un bajo puerto. Bueno, Marito, yo, nosotros aquí, nosotros permanecemos aquí en esta esquina y nosotros lo que estamos es jalando contaminación. Porque, como usted puede ver, presencial, como están todos los gusanos, así, andando por encima de la acera, es algo ya totalmente insoportable. Las de noticias, mi programa fue ahí con las noticias, la sinframón, fue ahí, fue a esto.